¿Qué tal señores bienvenidos? A ver, vamos a ver aquí, porque ya cuando llegan a cierta edad hablan con una seguridad que tú dices, wow, realmente me está convenciendo, ¿ok? Y este es el problema con muchos de estos personajes que tratan de convencer a los demás personajes de que todas son especiales, todas creen que son especiales, y no es así. O sea, todos los seres humanos podremos ser especiales, está bien, pero el que tú digas solamente porque sí o porque eres mujer, bueno, hoy en día tienes que hacer muchas cosas, y para que un hombre realmente te elija para algo serio, tienes que cumplir con ciertas cosas, ¿ok? La diferencia es que nosotros los hombres no salimos ahí a exponer, oh, yo quiero esto, y que la mujer haga esto, no. Muchas veces son cosas básicas que no puede ni cumplir, pero bueno, vamos a ver qué tenemos preparado para el día de hoy. Dice así. Las cualidades que tiene un hombre que quiere una relación seria contigo. La primera y principal, se preocupa de absolutamente todo lo que concierne a ti. Si tienes un problema emocional, si tienes un problema psicológico, si tienes un problema físico, si tienes un problema económico, él te lo va a suplir, él te va a dar lo que tú necesitas. Si no lo tiene en el momento, lo va a buscar, pero algo va a ser. Sí, de hecho es lo que normalmente los hombres hacen. Ahora, ellas no saben que nosotros los hombres también tenemos estándares, también tenemos requisitos, también tenemos preferencias, gustos, ¿ok? Y no porque ellas lo digan, va a ser así, ¿ok? Inmediatamente un hombre sabe para qué quiere una mujer. Dos, no te va a ocultar en absolutamente ningún lado, con su familia, ni en sus redes sociales, ni con sus amistades. Por el contrario, va a querer que vayas con él absolutamente todos lados como si fueses un chicle. Porque siente que eres un trofeo, algo que todo el mundo debe ver. Se siente tan seguro contigo y tan feliz de que los demás lo vean contigo, que quiere que tú vayas con él a todos lados. Ese es el detalle, se crea en ese cuentito y sí, tiene razón, ¿ok? Cuando quieres una chica en serio, que te vean donde sea con ella. Y cuando no, cuando solamente es nada más para echarle ahí uno de vez en cuando, no necesariamente. Igual te pueden ver, pero no te vas a exponer, ¿ok? Porque muchas veces, pues igual tampoco no, no trae nada, ¿no? Entonces, ¿para qué le enseñas? Normalmente, estas chicas, las que tú quieres que las vean al lado tuyo, es una chica, pues, joven. Y de tu preferencia, de tu gusto, y que sabes que tiene potencial, ¿ok? Nada, estas posmuro que andan ahí exponiéndose y hablando tonterías en redes sociales. Mostrarte en las redes sociales, quiere conversar con sus amistades acerca de ti, de su relación. Y número tres, yo creo que la más importante, te habla de futuro y de estabilidad. Presiona incluso cuando ya llevan tiempo en una relación, de que quiere hijos, de que quiere hogar, de que quiere casarse, que quiere comprometerse con Dios y contigo, hacerte fiel, porque ya encontró a la mujer de su vida, porque ya encontró a la persona con la que él se siente feliz y satisfecho. Ella no quiere estar buscando más nada, que simplemente contigo lo tiene absolutamente todo. Aunque no seas totalmente perfecta, contigo él se siente plenamente bien. Lo que me lleva a un cuarto punto, que es que se compromete contigo. Te coloca un anillo en la mano. Te propone abrir una cuenta para que empiecen a ahorrar para su boda. Aunque los planes de tener una familia quizás estén un poquito lejos, no para de hablar acerca de las cosas que quiere contigo en el futuro. Mediano y a largo plazo. El nombre de sus hijos, de la cantidad de hijos que quieren, de la casa que quisiera o soñaría comprar, del auto que necesitarían en el caso de que tuviesen una familia como esa. Cosas que van a ser buenas y prudentes que sus hijos aprendan. Qué tipo de crianza le van a otorgar a sus hijos. Cómo va a ser más o menos la dinámica en el momento en el que se casen, en el momento en que tengan su casa, en el momento en que formen una familia. Demasiadas cosas de que hablar en un noviazgo. Demasiadas. Lo que más acá se toma en cuenta es la intención de la persona, en este caso del hombre. Porque casi siempre la mujer quiere una relación estable. No, casi siempre no. Casi siempre los hombres quieren una relación estable. Y obviamente tú sabes para qué la quieres. Ahora, el detalle es de que se acostumbran a otras cosas. Por ejemplo, hablando de los bad boys. Se acostumbran al comportamiento de los bad boys. Comportamiento tóxico, que no hay tanto interés, que las gostean, etc. Entonces, ellas conocen solamente eso. Entonces, lo que dice esta chica obviamente tiene razón. Pero no aplica para todas. Y ellas creen que aplica para todas. Por el simple hecho de decirlo, oh, yo merezco esto. Y esto normalmente es una narrativa que traen después de cierta edad. Porque las chicas de 18, 20, 22, no piensan tanto en eso. Solamente, ah, me quiero divertir y quiero hacer lo que yo quiera. Y después, ¿qué pasa? Llegan a esto. Son etapas, ¿ok? Desafortunadamente o afortunadamente para ellas, no lo sé. Pero son etapas que tienen que pasar. Y los hombres también tienen que poner la atención a esas etapas. No juzgando su pasado, ¿ok? Porque hay muchos ofendidos. No. Pero tú también puedes tener preferencias. El que ella tenga cierto pasado, cierto recorrido con algunos hombres. Pues bueno, mi preferencia es esta. Yo no voy a ser el número 62. No. Yo quiero ser el segundo, tercero a lo mucho. Pero hablando propiamente del hombre. Ese entusiasmo, esa hambre de querer comprometerse contigo. Ese desespero por querer rápidamente apartarte. Ese es el detalle. Se acostumbran a otro comportamiento. Y cuando les presentan esto que están pidiendo. Por eso es muy importante que puedas hacer atención. Ellas dicen una cosa. Pero demuestran otra. Si tú demuestras todo eso que ella quiere. Y aquí aplica la de no le des lo que ella quiere porque tú sabes lo que va a pasar. ¿Ok? Si tú cumples al pie la letra todo eso que según quiere. Tú sabes cuál es el resultado. No están acostumbradas a eso. No están preparadas por una relación. No están preparadas. Ni saben cómo tener una relación seria con los hombres. Entonces aunque ellas digan que quieren eso. Cuando tú se los presentas. Cuando se aparece el Mr. Nice Guy. Con flores, con atención. Bañarlas de atención y validación. ¿Qué pasa? ¿Ok? Te dejan. No eres importante. No eres atractivo. Y se van a buscar a un bad boy. ¿Por qué? Porque simplemente están acostumbradas a eso. No sé. Les atrae más. Está bien. Está mal. No lo sé. Ni me importa. Pero esa es la realidad. La mente para él. Un deseo constante. De sacarte del mercado rápidamente. Que cuando un hombre reconoce que tú. O te reconoce a ti como la mujer de su vida. Para siempre. Empieza el sustico. El sustico de que no quiere. Que mañana pasado venga alguien a cantarte pajaritos. Y a llenarte la cabeza de pájaros preñados. Quizás a prometerte cosas que él no te ha cumplido. Y termines tomando esa siguiente opción. Eso es lo que normalmente pasa con todo eso que haces por ellas. ¿Ok? Pero bueno. Tienen las ideas todas al revés. Por así decirlo. ¿Ok? No saben lo que quieren. La verdad. Esas inseguridades y esos miedos son normales. Que estén en los hombres que se quieren comprometer contigo. Eso es que ellos por naturaleza buscan rápido la forma de comprometerse contigo. Y te piden matrimonio a los seis meses. Así que bueno. Espero que reflexiones esas tres cualidades. Que te acabo de mencionar. Para que puedas identificar si ese hombre con el que tú estás. Va para algo. O no. Es increíble como dicen una cosa y después. Ok. Se las dan. Y después se quejan de eso que tú haces. O que no haces. Entonces. Al final de cuentas se quejan de todo. ¿Ok? Se quejan de los hombres. Pero no pueden vivir sin los hombres. Ahí está. Queda demostrado. ¿Ok? Y tú lo puedes ver en todo ese comportamiento que tienen. Como le dije anteriormente. ¿Está bien o está mal? No lo sé. Pero esa es la realidad. Por eso es muy importante que le pongas más atención a las acciones de estos personajes. Y nunca a sus palabras. Créeme. Más del 90% de lo que dicen. No es verdad. Bien señores. Y para muchos de ustedes que quieren entrar al mundo del dating y del game. Y tener éxito con las mujeres de tu interés. La única forma de hacerlo es con conocimiento Red Pill. Así que te invito a que te unas al coaching Dating y Game de mi maestría Alfa. Donde te enseño cómo tener éxito con mujeres buena onda. Mujeres de calidad. Jóvenes, bellas, 8, 9 y 10. En este coaching aplico toda mi experiencia y mi conocimiento para que muchos de ustedes salgan a tener éxito con las mujeres de su interés. Y dejen de ser ese nice guy. Dejen de ser ese simp. Y convertirse en ese alfa, en ese chat que muchas de ellas desean en su vida. Lo que vas a aprender en este coaching es decirle adiós a ese hombre beta. No más Mr. Nice Guy. Donde conocer mujeres de alto calibre. Cómo hablar con cualquier mujer en cualquier lugar. Con mis mejores openers. También te enseño cómo tener una cita instantánea. La única forma de crear atracción natural con las mujeres hoy en día. También te ayudo para que te presentes de una forma interesante. Conectando emocionalmente con ellas. Es la única forma también de que ellas se puedan interesar realmente por ti. Conectando emocionalmente con ellas. Y también vas a encontrar lo más importante. Cómo mantener el frame en toda la interacción. En toda la cita. Y sobre todo en la relación. Así que te voy a dejar la información en la descripción. Y espero tenerte como mi estudiante en este coaching de Dating y Game. ¡Suscríbete!